buenas tardes cómo está la gente hermosa de los signos de agua cáncer escorpio piscis bienvenidos al canal de tarot yo soy 444 mi nombre es nancy vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de cáncer escorpio piscis signos de agua este es el especial por elemento del canal de tarot yo soy 444 si sos nuevo te comento que me llamo nancy y vamos a empezar tu lectura presta atención que seguramente tenés un mensaje importante para vos acá belleza te dice el universo reconozco y proyecto mi belleza interior hacia la fuera miro a mi alrededor y puedo conectar con la armonía que hoy que hay en mi entorno que así sea así es y así será hermosísima la energía del universo para ustedes cáncer escorpio piscis vamos con el tarot de los arcángeles si vamos con el tarot de los arcángeles a ver qué energías van a estar manejando las personas de cáncer escorpio piscis si vamos a sacar tres energías una dos y tres vamos a ver qué consejos hay para vos que te llevo este vídeo bueno qué lindo el 10 de ariel en las de rafael y la sota de rafael mira el 10 de ariel te habla de la completud de que tenés que estar agradecido por todas las cosas que tenés del éxito de la prosperidad de la estabilidad emocional si de una vida familiar ratificante es una energía fabulosa para decretar y manifestar el 10 de ariel el arcángel ariel el as de rafael una nueva experiencia emocional un nuevo inicio en el amor es sí muy positivo una relación romántica satisfactoria percibís espiritualmente intuitivamente cosas profundas y duraderas con una persona una energía para el amor fabulosa y la sota de rafael también se refiere a lo emocional una nueva experiencia emocional sí mensajes asociados a las relaciones personales y sociales es una energía tierna amorosa soñadora franca la sota de rafael me encanta y con mucha 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 intuición cáncer escorpio piscis ustedes son súper 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 intuitivos utilicenla a su favor si para cosas positivas de intuición vamos a ver qué dice el tarot guau 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 cuánta fortuna cuánta riqueza abundancia el paje de pentáculos el 9 de pentáculos y en las de espadas viene un nuevo inicio a partir de una idea brillante que tuviste tenés un ingreso importante de dinero acá si alguien viene con una propuesta para algún negocio y vos estás en una posición de poder ahora así estás en un poco en la posición de poder con un cargo con una con un renombre si se hiciste todo un cambio de estructura lo hiciste una manera consciente mental y estratégica cáncer escorpio piscis y ahora viene el reconocimiento económico que te mereces y la estabilidad me encanta me encanta soltato a las cargas emocionales es liberar todo lo que tenés que liberar y vas por tus sueños en lo económico en lo laboral en lo sentimental tenés que terminar de sanar el pasado tenés que soltar el pasado para tener un nuevo inicio tenés todas las posibilidades de tener una estabilidad tanto emocional como económica pero tenés que soltar el pasado tenés que terminar de cerrar ciclo de es fácil no no es fácil duele un montón pero hay que hacerlo hay que conectar con su interior evaluar los por qué no los para que tienen que evaluar para que les sucedió lo que les sucedió qué evolución tuvieron con respecto a esas situaciones amorosas que tuvieron en un pasado perdonar sanar soltar y avanzar cáncer escorpio piscis tienen que hacer ese trabajito sí para que para tener un nuevo inicio tienen que dar un salto de fe acá con el loco algo despreocupado libre divertido sin equipajes y por ese nuevo inicio porque porque se le viene la pareja la conexión de almas el 2 de copas acá para ustedes viene una propuesta amorosa de una persona que es súper sincera leal y transparente pero ustedes tienen que estar preparados para recibir esta nueva propuesta si esta reactivación amorosa ya se lo dijeron los arcángeles y ahora lo dice el tarot cáncer escorpio piscis aprovechen estas energías decreten manifiesten y reclamen terminen de tomar las decisiones que tienen que tomar y empiecen a manejar las energías a su favor porque la justicia divina les trae la pareja que están soñando cáncer escorpio piscis y si ya están en pareja van a reactivar la relación y van a tener la felicidad plena con el 10 de ariel si así que por favor reclamen todas estas energías pues son fabulosas vamos a ver qué dicen los ángeles del amor déjelo estar y conversación a corazón abierto déjelo estar deje que la situación prosiga hasta su fin ahí no hagas ningún movimiento te quieren decir los ángeles conversación a corazón abierto hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja abrite emocionalmente cáncer escorpio piscis vamos a ver con qué signos vas a estar conectando hombre acuario mujer géminis hombre capricornio mujer leo mujer tauro y hombre cáncer vamos a ver qué iniciales van a estar resonando con vos a partir de que te llegó esta lectura la g la r la q la e y la b corta g r q e y b corta cáncer escorpio piscis espero que puedan utilizar todas estas energías a su favor y empezar a mover esa magia que llevan adentro para que se produzcan todas las situaciones que necesitan en su vida la prosperidad la abundancia el amor y los nuevos inicios están en esta lectura así que que los reclaman los manifiestan y los decretan los quiero no se olviden de suscribirse y activar la campanita y darle me gusta y guardar el vídeo compartirlo y hacer todo lo que me ayuda a crecer en el canal porque los quiero les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima 12 y y Gracias por ver el video.